No dejes que el paso de los días Gracias por ver el video 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 Ok oiga esto El joven Samuel Samuel Un tiempo El último El último No fue el último Pero fue el video Samuel 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 Los Él Eli El Le decía Y Sino que se Y se va a perder Cuando Cuando falta Dice Y falta visión Cuando Solo Él Y La gente Ni una Ni una Ni una Y se va a perder Y se va a perder Dormiendo Y se va a perder Fue el espíritu Cuando se duerme 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 La visión de una familia El diablo El diablo Con sus pesadillas Para despertarlos Al pecado Y no a la visión De Dios Él estaba en un sueño Estaba durmiendo Y entonces Allí Dios lo llama Viene un llamamiento De Dios Para sacar a un muchacho Adormecido Para convertirlo En un gran libertador There is the calling of God To take out A boy That was sleeping To be a liberator Saltémonos Al versículo 11 Let's jump to verse 11 Jehová dijo a Samuel He aquí Yo haré una cosa En Israel Que a quien la oyere Le retiñará Ambos oídos Dios le anuncia A Samuel Que tiene un plan Diga conmigo esta frase Voy a hacer algo Voy a hacer algo He aquí Yo haré una cosa Le dijo Yo haré una cosa ¿Sabes cómo se llama Esa cosa? Visión Tengo un propósito Tengo un plan Tengo una visión Para Israel Y para eso Estoy llamándote A ti Samuel Al desechado Del sacerdocio Al que está dormido En medio Del adormecimiento General Lo que estoy buscando Es despertar A uno Que se deje despertar Con uno Solo Que se despierte A mi visión Haremos un cambio Escúchame Tu generación Necesita uno Uno solo Que se despierte Y tú tienes Que ser ese uno Ahora si con uno Cambiamos las generaciones Y una nación ¿Qué pasa Si se despiertan Dos, tres O todos En casa Tendremos Una explosión Gloriosa En nombre De Dios Cambiaremos El destino De nuestras generaciones Y afectaremos El mundo Ok Yo estoy Desconectado Pero no De Dios Sino de aquí Gracias Ok Dios le dice Que hará una cosa Mire como la expresa Samuel Versículo 15 Samuel estuvo Acostado Hasta la mañana Abrió la puerta De la casa De Jehová Y escuche esto Y Samuel Temía Descubrir La visión A Eli O sea que este muchacho Sabía Ahora Que Dios Le había confiado Una visión ¿Cómo le digo A Eli Que tengo una visión Si él es el sacerdote ¿Qué tal Que me diga La única visión Que le acepto A usted Es que va a Lavar la loza De otra forma De usted Debe venir Una visión De cómo Acear mejor Los pisos ¿Cómo le digo Yo no soy La persona Adecuada Si tú fueras La persona Adecuada Para Eli Tú no eras La persona Adecuada Para Dios Dios llama La gente Adecuada Para él Que son Los inadecuados Para el desorden Del que están Esas cosas Nuevas Samuel Las define Como la visión Escúchame hijo Todo lo que tú Requieres Para salir De la Improductividad Y de la Mediocridad Todo lo que tú Necesitas Para salir De la Crisis Y del Caos Es una Visión Que venga De Dios Es por eso Que en este Tema Queremos Buscar Y completar La visión De Dios Para tu Vida El plan De Dios Para tu Casa Y para Este Tiempo La visión Que Dios Quiere darte Es una Visión Que afecte Tus generaciones Nosotros Le hemos Llamado Visión Perfecta ¿Por qué Perfecta? Mientras Yo hacía Todas Estas Enseñanzas Que llevo Seis Meses Trabajando En ellas Dios Me hablaba De visión Perfecta Y me enseñaba El Espíritu Santo Que es Perfecta Porque tiene Que superar Los estándares De la sociedad Actual Y que es Perfecta Si no Se ahoga Por la Visión De la Religión Necesitamos La visión Perfecta Una visión Perfecta Que nos Permita Ver Nuestra Condición Con Los ojos De Dios Cuando Los ojos De Dios Se te Abran Tú serás El responsable De abrir Nuevos Tiempos Proféticos Para tus Generaciones Tiempos Proféticos De gloria Diseñados Por Dios Recibidos Por ti Y activados Por tu fe Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Dios Quiere hacer Eso Con nosotros Para este año Estamos Clamando Por una Visión Perfecta Para nuestras Vidas Para nuestras Generaciones Para el Ministerio En general Para comenzar A ver Esta visión Lo primero Que necesitamos Es que tú Te pongas Los lentes Con los que Ve Dios Para poder Ver Como Él Ve Tú tienes Una realidad Que es tu Realidad Pero necesitas Comenzar A verla Como Dios La ve Muchas De nuestras Depresiones Muchos De nuestros Temores Muchas De nuestras Malas Decisiones Se originan Cuando vemos Nuestra realidad De una forma Equivocada Antes De cambiar Lo que te Rodea Tú necesitas Verlo Con los ojos De Dios Por eso Hablaremos De algunos Puntos Importantes De cómo Ver Con los ojos De Dios Cuántos desean Ver con los ojos De Dios Cuántos desean Levanta tu Manito Así Levanta tu Manito Dile Abre mis Ojos Señor Dile Abre mis Ojos Yo quiero Una visión Que cambie Mi vida Padre En este año Yo voy A pelear En fe Dame Una visión Adecuada Que cambie La historia De mi vida Y mis Generaciones Ayúdame A ver Mi vida Y todo Lo que Me rodea Con tus Ojos Gracias Padre Gracias Padre Lo primero Que necesitamos Para ver Con los ojos De Dios Es esto Necesitamos Ver con sus ojos De pureza Para saber Discernir Aquello Que Dios No aprueba Y aquello Que Dios No respalda Salmo 101 No pondré Delante De mis ojos Cosa injusta Aborrezco La obra De los que Se desvían Ninguno De ellos Se acercará A mí Dios No respalda Las cosas Que son injustas Hay cosas Que Dios No solo No respaldará Sino que Detesta Y combate Nuestros ojos Generalmente Son engañados Por la primera La más importante Nubosidad Que tenemos Que es el corazón El corazón Nos engaña A tal punto Que nos convence Que es aceptable O entendible Aquello Que Dios Condena Y entonces Nos aturda El nombre Adulterio Y entonces Le ponemos Un nombre Para aceptar Lo que Dios Desprecia No es que Es llenando Un vacío Interno Que tengo Pongale Nombre Que sigue Siendo lo mismo ¿Qué pasa Si usted Tiene Alguna Podredumbre En casa Y Le pone Un mantel Y Unas flores Encima Se ve bonito ¿Cierto que sí? Dígale Así conmigo Se ve bonito Siéntese Ahí Para que vea Comienza A pegar El sol A la calefacción Y usted Se acerca Ay que flores Más bellas ¿A qué huele? ¿Qué es Huele la flor? Huele rico Huele para abajo Huele maluco Huele el pecado Ay sabe tan rico Pero por debajo Trae muerte Así tú te hagas El corazón Te engaña Y te dice No es tan malo Dios te entiende Es que a ti Nadie te ha entendido En la vida Gente de la Biblia También cometió errores ¿Cuántos errores Tendrá el pastor? ¿Cuántos errores Tendrá el pastor Todos son engaños Del corazón Para llamar Las cosas Que son pecado Como si no lo fueran Todos son herramientas Que el corazón Usa Para llamar Las cosas Que son Sin 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 Tú necesitas Una visión Renovada Una visión Que te permita Ver el pecado Porque es el que Te va a tirar Al fracaso Escúchame tú Puedes mantener Ese florero Ahí Ponerle flores Todos los días Sigue habiendo Una podredumbre Adentro Hasta que no levantes El mantel Y tomes La podredumbre Y la bote De tu casa No cambiará Nada Podrás traer Todo tipo De olorizantes Ahí estará La podredumbre Adentro Podrá orar Por ti El pastor Ungirte Con aceite Petrocán Lo que quieras Pero no te va a pasar Nada Porque la podredumbre Está adentro El engaño Del diablo Es ayudarnos A crear una visión Para no ver El pecado Donde está Necesitamos ver Con los ojos De Dios Saber Que es aquello Que Dios No tolera Porque ahí está La clave Para mi éxito El pecado Viene Y nos engaña Tú no necesitas Un filtro Que te oculte La realidad Del caos Que viene Tú necesitas Ver con los ojos De Dios La pureza Y la santidad De Él De lo contrario El pecado Estará ahí Y no lo digo yo Lo dice la Biblia El pecado mata Mata Te mata la fe Te mata el cuerpo Te mata el alma Te mata Te mata los hijos Te mata las finanzas Acaba con todo Si no lo sacas Pero para sacarlo Hay que verlo Mira tus inclinaciones Con los ojos de Dios Y detecta si son buenas O malas Para Él Levanta tu manito Tu manito Así di conmigo Cuando el pecado acecha Dilo Cuando el pecado acecha Cuando el pecado acecha Yo miraré Con la pureza De tus ojos Dilo así Yo miraré Con la pureza De tus ojos Dile abre mis ojos Abre mis ojos Para ver el pecado Abre mis ojos Para ser libre de Él No dejes que mi corazón Me engañe Padre Yo todo lo voy a pasar Estamos hablando De ver con los ojos De Dios Lo segundo que necesitas Para esa visión perfecta 2020 Necesitas ver Con sus ojos De misericordia Para desatar Arrepentimiento Y perdón Hacia nosotros Y hacia nuestras generaciones Los mismos ojos Que ven el pecado Son los mismos ojos Que ven con misericordia Al pecador Para ayudarlo Cuando Dios Ejercita tus sentidos Para ver Donde está el pecado Lo siguiente que viene Es una capacidad Para sacar De ti misericordia Por los débiles Dios tiene misericordia Por ti Y por tus generaciones Pero hasta que Tus ojos De misericordia No sean despertados No pedirás ayuda Al cielo Salmo 26 Porque tu misericordia Porque tu misericordia Está delante De mis ojos Yo ando En tu verdad La visión de Dios Está diseñada Para perdonar Dios tiene una visión Para tu vida Este año Y es darte Una nueva oportunidad Su juicio Su juicio No viene Simplemente Por el pecado El juicio De Dios Viene También Por no entender La misericordia Que Él tiene Para sacarnos Del pecado Ver el pecado Nos enfrenta A la justicia De Dios Y allí todos Somos culpables Justo ni a uno No dice la Biblia Así que cuando Tus ojos Se abren Para ver tu pecado Dios quiere Abrirlos ahora Para ver La misericordia De Él Dios desea Perdonarte Y Dios desea Que tú comiences A verte a ti mismo Con ojos de misericordia Cuando esa misericordia Se despierte En tu visión Cuando tú te ves Con misericordia A ti mismo Comenzarás a ver Con misericordia A los demás Y de la forma Que esa visión De misericordia Te hace pedir perdón El Espíritu Te llevará A pedir perdón Por tus hijos Y tus generaciones Necesitamos Despertar La visión De misericordia No importa Cual pecado Sea Dios lo puede Perdonar Claro Se requiere Pedir el perdón Esa es una lucha De la gente Y usted tiene La obligación De perdonar Por supuesto Es una obligación Porque a mí me han perdonado Estoy obligado A perdonar Pero si quieres Que te perdone Pues pídemelo ¿Estamos de acuerdo? Te pido que me perdones Si no me pides ¿Para qué te hago Algo que no lo estás pidiendo? Si no me pides Para ser perdonado ¿Por qué te daría Si no te pides Ahora Ya lo pidió Le queda otra tarea Hay que dar frutos Dignos de arrepentimiento Para yo saber Que te estoy perdonando Y no que te estoy Acolitando tu pecado Pide perdón Y da fruto Muestra que hay cambio Muestra que estás luchando De verdad Contra ese error Entonces si yo no te doy El perdón Yo seré culpable Ante Dios Pero no se olvide Hay que pedirlo Y hay que dar fruto Esto es para que No se dejen manipular Por los no cristianos Que nos quieren manipular Con la fe Usted es un cristiano Perdone People that want To manipulate us With our faith You're a christian And forgive Por supuesto Yes we forgive Pídemelo Y dame muestra Arrepentimiento Pero then show me You're actually Repentant Mi perdón Es un asunto Ante Dios Que lo mantengo Sano por mi corazón Y voy a ir más allá Todavía Si no haces A tus cosas Yo le pido perdón Para que Dios Limpie mi corazón Pero no se lo doy El perdón A la persona Pastor perdóneme Alguien me dijo Pastor perdóneme Y yo le dije ¿Por qué? Y no le quiero decir Yo no tengo Que perdonarle No te doy ningún perdón ¿Por qué me estás pidiendo perdón? ¿Por qué te prediqué bien? ¿Por qué te amé? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Porque te amo Porque te pregunto algo Uno entiende Que es que no me quiere decir ¿Por qué? Porque sabe que lo voy a debatir Y lo voy a desnudar No tengo por qué darle el perdón Ahora Cuando alguien pide el perdón Y cumple con esas dos condiciones Por favor No le vaya a decir Bueno tranquilo Así no se dice Se le dice Te doy el perdón Confiesa con su labio Te entrego el perdón Y una vez que usted dijo Te doy el perdón Sería pecado Volver a acordarse de eso Échelo para afuera Échelo para afuera Si le viene a la mente Que no le pase en el corazón Ni le venga a su boca Mira con los ojos de misericordia Y entonces Aparece la tercera característica De esta visión Debemos ver con sus ojos de amor Ver su mano de poder Si ves con los ojos de amor Lo que va a venir ahora Es que vas a ver su mano de poder Es lo tercero que Dios está esperando Darte unos ojos de amor Amor para amar a todo tipo de persona ¿Pastor, pero cómo hace a gente Que no merece que uno lo ame ¿Pastor? ¿Pastor, pero cómo hacemos con gente Que no merece que uno lo ame? ¿Pastor, pero cómo hacemos con gente Lo mismo decían en el cielo de ti? La misma cosa diría de ti en el cielo Es que no amamos por merecimiento Porque mi amor no está enfocado En la persona a la que amo Mi amor no está enfocado En la persona a la que amo Mi amor está enfocado En la grandeza que hay en mi corazón Tanta grandeza y del amor Derramado en nuestros corazones Que si a una persona no le alcanza Para amarme a mí Me alcanza para amarla a él Y amarme a mí mismo Si yo me amo Soy capaz de amar hasta mis enemigos Porque toda falta de amor A los demás Es una falta de amor A sí mismo Por amar su ego Porque cualquier falta De ser capaz de amar a otros Es una falta de amor Para un ser Porque en turn Tú amas tu ego Todos queremos ver El poder de Dios Pero Dios dice Primero trabajemos En tu mirada Cargada de amor Y después hablamos De tus manos Cargadas de minción Primero a los Corintios 13.2 Dice así Si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera Que trasladase los montes Y no tengo amor Dígalo conmigo Nada soy Dígalo así Dígalo Nada soy Levanta el dedito así Diga nada soy Dígalo fuerte Que lo escuche En el mismo infierno Diga nada soy O sea que Sin amor Nada soy Es decir Con amor Todo lo puedo Si está el amor Todo lo puedo realizar Para el desarrollo De nuestra visión Personal y familiar Requerimos El poder Sobrenatural De Dios Esto que te digo Es profético Guárdalo en tu corazón Para hacer Lo que Dios Tiene con tu vida Se requiere Poder del cielo Con tu fuerza No va a ser posible Para hacer Lo que Dios Tiene con tu vida No es suficiente Todo el poder Humano y terrenal Se necesita Un poder Que venga De lo alto Porque tú tienes Que estar soñando En este 2020 Por cosas Sobrenaturales Este es el año Para hacer Cosas imposibles Y ni tú ni yo Podemos hacer Cosas imposibles Pero al que cree Levante su manito Diga al que cree Dígalo Al que cree Todo lo es posible Diga Todo lo es posible Ahora El poder de Dios Se desata eficazmente Cuando su amor Es nuestra prioridad Cuando lo primero Para mí es su amor El poder viene Pastor ¿Qué tiene que ver El poder con el amor? Es que El gran problema Que tiene Dios Contigo y conmigo No es porque No nos quiere dar poder Es porque No lo podemos cargar Porque nos destruiría El poder de Dios Sobrenatural No puede venir Sobre carácteres Debles Y manipulables Es por eso Que lo primero Que Dios Tiene que hacer Es lidiar Con nuestro interior Darnos un carácter Que pueda soportar Lo que dice la Biblia El peso de gloria Como sé que alguien Tiene el peso de gloria Para cargar el poder Cuando lo que venga De sus motivaciones Y salga por sus acciones Sea amor Necesitamos ver con sus ojos De amor Necesitamos ver con amor Todo y a todos Los que nos rodean Ninguna circunstancia Nos puede separar Del amor De Dios Cuando tú veas Tu problema Como un acto De amor De Dios Para potencializar Su poder Cambiará tu forma De pensar Cuando veas Tus enemigos Como instrumentos De Dios Los amarás Porque sabes Que a través de ellos Dios va a orar Cuando veas Que no alcanzan La finanza Para completar Tu mes Y puedas ver En eso El amor de Dios Y poder decir Él me ama Yo sé que está Planeando algo Fuera de lo normal Allí tu visión Cambiará Y nada te podrá Separar del amor De Dios Ni tribulación Ni angustia Ni persecución Ni hambre Ni desnudez Ni espada Ni lo presente Ni lo porvenir De un fuerte aplauso Al Señor Jesús Cuando tú no tengas Razones para amar Mira con los ojos De Él Hasta que su amor Despierte el poder Para hacer Lo que tú no puedes hacer Necesitas el poder De Dios ¿Cuánto necesitan Poder de Dios? ¿Cuánto necesitan Poder de Dios? Enfócate en amar Cambia tu corazón En amor Y el poder Y el poder Vendrá sobre tu vida Número cuatro Número cuatro Necesitamos ver Con sus ojos De esperanza Y expectativa De gloria Isaías 43, 19 Dice así He aquí Que yo hago Cosa nueva Diga conmigo Cosa nueva Diga, diga Yo me quito Esos trapos viejos Dios va a hacer Cosa nueva ¿Cuántos creen Y esperan Que Dios haga Cosa nueva Levanten la mano Quiero ver Cuando se creen Que Dios Hace una cosa nueva ¿Cuántos creen Entonces comencemos Por cambiar La forma de hablar Yo soy así No, no Era así Porque Dios Hace una cosa nueva Eche para afuera Con todo eso Porque Dios Hace una cosa nueva A mí siempre Me va así Le iba así Olvídese del modelo Que hasta aquí Ha tenido Dios va a hacer Una cosa nueva Con su vida Forgot about The model You've had So far Ahora mire Lo que sigue diciendo Pronto saldrá A la luz ¿No la conoceréis? Otra vez Abriré camino En el desierto Ríos En la soledad Hay algo Que Dios Tiene planeado Se llama Su visión Pronto saldrá A la luz Pronto será visto Diga conmigo Ya está planeado Ya está determinado Pero lo voy a ver Pero lo voy a ver Será visto Diga conmigo Será visto Escúchame El temor Y la pasión Son dos fuentes De atracción Poderosa Con el dedito Así No diga victoria Y no que diga Temor Pasión Estos son dos imanes Que tiene el alma Del ser humano Tú atraes Hacia tu vida Todo aquello Que temes El mal que temía Ese me vino Dijo Job Por eso Tienes que Deshacerte De tus miedos Porque tus miedos Le dicen al diablo Por donde Tú le estás Autorizando Que te pegue En tus temores Llénate De la palabra De Dios Que hablan Contra ellos Tú tienes Derecho A sentir temor Pero tienes La obligación De poner En tu corazón Palabras Que los contrarresten Diga conmigo El temor Diga que está A su lado Ojo que el temor Atrae Todo lo que usted Le tema Le cae Ha visto la gente Y dice Que no me va a dejar Cáncer Que no me va a dejar Cáncer Prepárese viejo Porque le viene Usted lo está trayendo Y la segunda Fuente de atracción O imán Es la pasión Todo lo que Te apasiona Se atrae Hacia ti Eso ocurre En lo natural Y en lo espiritual Un hombre Y una mujer Sabe cuando alguien Le está mirando Con ojo de pasión Y eso atrae Igual es en lo espiritual Todo aquello Que tú deseas Con pasión Te va a llegar Deshazte de tus temores E incrementa La pasión Por la visión Que Dios tiene Para tu vida Dios anuncia Que hará algo nuevo ¿Por qué Dios Nos anuncia eso? ¿Por qué Dios Nos anuncia eso? Pues que lo haga Y lo quiere hacer ¿Para qué lo anuncia? ¿Usted sabe Para qué lo anuncia? Para generarte Expectativas Generarte pasión Por eso Que aún Tú no sabes Qué es Porque Dios Que fue el que Nos hizo Él sabe Si lo apasionó Por algo Él lo va a desear Ella lo va a desear Hasta que su deseo Lo traiga hacia Él Ya lo tengo hecho En el cielo Está preparado Y es nuevo Y es grande Pero se necesita Que alguien Lo atraiga Desde la tierra Entonces Dios Hoy te está diciendo Voy a hacer Una cosa nueva Porque quiere Que tu pasión Ore por eso nuevo Quiere que cada domingo Y cada miércoles Te quiera venir aquí Pensando en lo que Dios te va a dar Y cuando esa pasión De Dios Nace en tu corazón Lo que Dios Ha planeado para ti Ni el mismo infierno Lo puede tener Hay fuerte ese aplauso Al Señor Dios te apasiona Por su visión Ver con los ojos De Dios Es esperar Siempre lo mejor Levanten la manito Así Diga Bautíseme hoy Señor Diga Bautíseme Diga Cámbiame Cámbiame esta cabeza Diga Cámbiame esta cabeza Un nuevo nacimiento Para mi mente Escúchame Escúchame Lo que viene De Dios Y lo que Dios Anuncia Hay que verlo Con los ojos De Dios Cuando tú aprendes A ver con sus ojos Siempre vas a esperar Lo mejor Tú no puedes esperar El caos Porque te viene Tú no puedes esperar Pobreza Porque te viene Tú no puedes esperar Pobreza Porque te viene Tú no puedes esperar Divorcio Porque te viene Tú necesitas esperar Lo mejor Me va a sorprender Dios Algo hará Como nunca Lo he visto Los ojos de Dios Ven no solo Lo mejor Sino ven Como posible Lo imposible Levanta tus manos En fe Y voy a mirar Con tus ojos Voy a ver Con tus ojos Voy a ver Con tus ojos Veré lo mejor Veré lo imposible Veré soluciones Veré victoria Veré abundancia Veré salud Veré posicionamientos En el nombre de Jesús Sotarraba Fuertes y aplausos Al Señor Es lo que viene Porque viene Del vuelo que es Dios Cuando no hay solución Y todo parece perdido Mira con los ojos de Dios Y lo primero que vendrá Es esperanza Esto va a cambiar Levanta tu manito Esto va a cambiar Esto se va a solucionar Esto va a mejorar De esto me voy a librar Dilo con fe Y aplaude a tu Dios Dios está obrando fe En tu corazón Ahora mismo Ahora mismo Queremos ver con tus ojos Señor Queremos ver con tus ojos We need to see With his eyes Of faith Tenemos que ver Con sus ojos De fe Calling the things That are not As if they were Llamando las cosas Que no son Como si fuesen Después de tener Una esperanza After having that hope Ahora necesitamos Ver con fe ¿Y qué es ver con fe? ¿Cuál es la diferencia Entre esperanza y fe? ¿Cuál es la diferencia Entre esperanza y fe? Nos habló muy claramente Sobre todo esto La esperanza Es tener la expectativa De algo grande Pero la fe Es llamar las cosas Que no son Como si fueran Como a los hijos A lo que esperas Hay que ponerle nombre Y a tu problema Debes ponerle El nombre De tu solución Segundo a los Corintios 4.13 2 Corintios 4.13 Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Oiga esto Creí Por lo cual hablé Nosotros también creemos Por lo cual También hablamos Ver con los ojos De Dios Es ver desde Su poder ilimitado Cuando tú Te liberas De los limitantes Se llama fe La fe nos permite A ver aquello Que aún no se ha Manifestado En lo natural Después de que tú Puedes creer Por eso Que aún no ves Lo siguiente Es visualizarlo Con los ojos De tu mente Ese hombre borrachín Si tú sigues Este borracho Va a acabar Con mi vida Este borracho Me va a desgraciar Mis hijos Este borracho Acorda me casé Con él Dígale que está A su lado Ahí no pasa Nada Dígame entre El 20 El 30 Y el año 50 Y seguirás Igual Y peor Pero escúchame Cuando comienzas A ver con los ojos De Dios Entonces tú sabes Que aún no se ha Manifestado Pero no significa Que no esté hecho Y entonces comienzas A darle tu nombre A ese borrachín Yo puedo llamarle Borrachín Usted no Usted dice Ese hombre Es un hombre Dios Lo he de ver En vez de hablar Las tonterías Hablando en lenguas En vez de estar Borracho Por esas 24 Que se tomó Este fin de semana Lo veré borracho Por el Espíritu Santo Y entonces Ves con los ojos De Dios Y ahora comienzas A hablar Con la voz De Dios Y puedes ver Desde la óptica De Dios Lo que aún no está Para atraerlo Hacia ti Ver con los ojos De la fe Es creer Que aquello Que es humanamente Imposible Dios lo ha determinado Mira tu vida Mira tus futuros Mira tus planes Mira tus generaciones No desde el lente humano Que tú tienes O desde las conclusiones Que tú has determinado Para tu casa Comienza a llamar A tus generaciones Como si fueran Porque ya son Según Dios La fe llama Las cosas Que no son Que aún no se ven Como si ya se vieran Porque escúchame Si Dios le ha dicho Si Dios lo ha dicho Si Dios lo ha dicho Aunque no las veas Ya son 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 Escúchame ¿Cuánto aquí Tienes celular? ¿Habrá alguien Que tenga celular? No lo vaya a prender Ok Paga esa vaina Que Dios le va a hablar A usted Pero no por celular Y no por mí ¿Tienes celular? ¿Cuántos lo han usado Alguna vez? ¿Cuántos de ustedes Has usado Un celular? Todos El celular es más importante Que la cuchara Ahora El celular es más importante Que una cuchara Ahora Escúchame ¿Usted sabe cómo le llega A usted la señal De celular? ¿Quién sabe cómo llega La señal de un celular? ¿Quién sabe cómo llega La señal de un celular? ¿Por Sowie? Oh ¿Por dónde llega la señal? ¿Por dónde viene la señal De un celular? ¿Quién sabe? No me digan Que lo manejan También no saben Cómo llega la señal ¿De dónde viene? ¿Cómo? Un satélite A satélite ¿Cuántos han visto El satélite Que descarga La ¿Cuántos han visto El satélite? ¿Cuántos de ustedes Han visto Ese satélite Nos dicen Que eso está lleno Allá de satélites Y hasta de basura espacial ¿Quién ha visto eso? No nos lo ha visto Pero allá está La muestra Es que la señal entra Escúchame Tú no lo ves El milagro Pero ahí está Ahí está trabajando Solamente por la fe Prende el botón Y deja que la señal caiga No te pongas A averiguar Sobre cómo baja O cómo llega O cómo lo procesan Tú solo cree Y activa la fe Cuando los retos Se hacen imposibles Cuando no puedes Hacer algo Mira con los ojos De la fe Háblale a tu milagro Hasta que tu milagro Identifique tu voz Y sepa Y sepa Que tú eres El destinatario Que Dios Determinó Hasta que El del milagro Diga Me está hablando Mi dueño Me está hablando El que me gestó Me está hablando El que me va a parir Y tenga que correr Para que tú Lo encuentres Y abraces Tu milagro En este 2020 Alguien dé un aplauso Al Señor Sol la raba Aquí a la paz Necesitamos ver Con los ojos De Dios Si tú sigues Viendo con tus ojos Seguirás teniendo El mismo tipo De vida ¿Sabe qué dice La Biblia? La luz del cuerpo Es el ojo O sea Los ojos Determinan Lo que te entra Si tú tienes Un fracaso Y lo ves Como fracaso Serás un fracasado Si tú ves Si tú vives Un fracaso Y lo ves Como una experiencia Que te engrandece Serás Un precursor De nuevas formas Si tú Faces Y ves Que es una experiencia Que te enricha Si aquí te viene Un dolor El médico Hace los exámenes Con los ojos De él Él va a determinar Que es una enfermedad Pero tú necesitas Verla con los ojos De Dios Tú ves Hay un milagro Tú piensas En la llaga De Cristo Y dices Allá hay un milagro Este es mi nuevo reto Y mi nuevo ejercicio De fe Y lo voy a superar Pero si lo sigues Viendo con tus ojos Que te han llevado Hasta este día Seguirás siendo El mismo hombre Del periodo De los jueces Que siempre fuiste Pero si continúes A ver con tus ojos De los ojos Continuará a ser Ese mismo hombre Durante el periodo De los jueces Dentro de ese ciclo ¿Qué tal que Samuel Hubiera visto con sus ojos? ¿Qué tal si Samuel Hubiera visto con sus ojos En verdad Él empezó a ver Con sus ojos de ciego Porque él fue Y le preguntó A la persona Inadecuada Elí Y yo escuché Una voz Que me dijo Allá Estoy llamando Samuel Samuel Y le dijo Bajo este de molestar Hombre déme Tranquilo déme dormir Estoy roncando Tranquilo Usted me viene a despertar Pero Dios Lo estaba llamando ¿Qué tal que Samuel Hubiera dicho Señor Convierte a los hijos De Elí Para que se vuelvan buenos Esos bandidos No tienen conversión Acepta y enseñó Acepto Acepto Señor Levanta un libertad Levanta un nuevo sacerdote Y Dios le dice No cabezón Te voy a levantar a ti ¿Por qué esperar Que otro haga Lo que tú puedes hacer ¿Por qué esperar A que tú te mueras Para que venga alguien Con más hambre De gloria Que tú ¿Por qué perder Tu existencia En la tierra Pudiendo ser un conquistador Ser uno más De una vida De ocio Y de mediocridad Como la que vivimos Escúchame Tú eres el hombre Y la mujer De Dios Para este tiempo Tú le puedes sacar Escusas A tu mujer O a tu marido O a quien sea A Dios Y ahí estoy hablando Proféticamente Lo que Dios Nos está dando En esta visión Y en este tiempo Va a dejar A la gente Sin excusa Yo lo sé Porque yo me sorprendo De lo que Dios Hace Yo mismo me sorprendo De lo que Dios Hace conmigo Solo Dios Tiene que tener Un plan muy grande Para usar Una persona Tan chiquita Como yo En lo que está haciendo Tú eres el Samuel De esta época No te importe De dónde saliste O cuál es tu medio No te importe El mal ejemplo De otros No te importe Que te estén abusando Tú escucha La voz de Dios Recibe la visión De Dios Comienza a mirar Con tus ojos Los ojos Que Dios Te ha dado Los ojos Despiertos Al Espíritu Y créete Lo que Dios Dice de ti Tú no eres El sirviente De él Tú eres El siervo De Dios El hombre Y la mujer Que Dios Ha levantado Para gloria Levanta Tus manos Al Señor Colócate de pie Dile levántame Señor En victoria O dile Abre mis ojos Padre Abre mis ojos Para ver mi vida Sotoro Bokoa Para ver mi presente Sotoro Boko Tadara Para ver mi futuro Contarraba Sotoro Boko Tadara Para ver tu visión Abre mis ojos Padre Necesitamos Necesitamos ver Con sus ojos De misericordia Para perdonarnos Nuestros propios Errores Y para perdonar A otros Necesitamos ver Con sus ojos De amor Hasta ser transformados A la estatura De Cristo Necesitamos ver Con sus ojos De esperanza Para vivir Todo este año Bajo expectativas De gloria Necesitamos ver Con sus ojos De fe Para vencer Las puertas De lo imposible Todo esto Para enfrentar La visión 2020 Y poder ver Con los ojos De grandeza Hasta que su grandeza Se manifieste En nuestra pequeñez Levanta tu mano Sotaraba Candaraba Sira Comienza a orar 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 Clava por tu visión 2020 Cotaraba Ora Ora Clava Saca Tira Cotaraba 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 Candaraba Sotorobo Cotaraba Sara Cotaraba Sararaba Aquí Araba Tengo aquí En mi mano Cotaraba Cotaraba Shiloh Cotaraba Cotaraba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.